Aires de esperanza vienen, soplan sobre mí, viento que refresca el alma, me lleva a ti. Poder, vida, plenitud mi Cristo es, sabemos que más que vencedor es ser, más que vencedor es ser. Más que vencedor es ser, más que vencedor es ser, mucho más. Más que vencedor es ser. Son todas las religiones que no tienen al Dios verdadero como el centro de su adoración. Las religiones falsas tienen como el centro de su adoración a un humanismo camuflayado con una falsa espiritualidad, pudiésemos decir espiritismo. Sí, en serio. ¿Y de qué manera funciona? De la misma manera en la cual cayeron en error a Dan y Eva. A Dan y Eva quisieron ponerse de alguna manera cubiertos. Ellos estaban en la vergüenza de su error, en la vergüenza de su desnudez y ellos hicieron un esfuerzo. Tomaron de lo que Dios le dio, ¿verdad? Higos, lo que estaba ahí en el Edén, lo proveído por Dios. Y tejieron su esfuerzo, su trabajo, un vestido para cubrir su desnudez, su pecado. Pero Dios dijo, no va a ser así. Para que haya obediencia. ¿Qué tiene que haber? Una orden. Andate a la esquina. Si vas, obedeciste. Si no vas, estás en desobediencia. Dios dijo, no comerán. Para que las personas entiendan las consecuencias de las órdenes desobedecidas, tienen que haber reglas claras. Porque el día que comieren, morirán. A Danieva desobedecieron. Ustedes saben, la vergüenza de su desnudez, la corrupción que había caído, con la cual había caído Lucifer, ya estaba dentro de ellos también. Y dejaron de ser transparentes, se avergonzaron el uno o el otro, que en otro tiempo estaban desnudos y sin vergüenza, y hicieron su esfuerzo para tapar esa desnudez. Falsa religión. Dios dijo, no va a funcionar así. Y las reglas siguen vigentes. La paga del pecado es muerte. Y hubo el primer derramamiento de sangre. Dios los cubrió con la piel de un animal. Otro derramó su sangre por ellos. Aún no estaban arrepentidos. Ellos estaban intentando cubrirse. Y Dios le decía, no, será por gracia el inocente por el pecador. Pero no cualquier inocente, sino el hacedor de ellos. Aquel por el cual todas las cosas son. Y nada de lo que es, sin él, puede ser. Dios mismo se iba a hacer cordero para inmolarse. Y ahí tiene sentido la fidelidad. Porque Dios lo promete desde el Génesis. Hermanos, si ustedes miran ahí, cuando se sucede toda la controversia entre la verdad y la mentira, la serpiente, figura de Satanás, padre de mentiras y homicida desde el principio, Dios dice, ¿cómo se va a ir desarrollando ese evento de la gracia? ¿Y cómo él iba a manifestar su fidelidad a medida que los eventos? Porque esta es una revelación que se iba a ir dando progresivamente. Todas las profecías, las leyes, iban dando un perfil de Jesús para que lo identifiquemos. Y una de esas características de cómo iba a venir él era de la semilla de la mujer. De la simiente de la mujer. Hablando así un poco biológicamente del óvulo femenino, sin participación de la semilla del varón. Porque iba a ser llamado hijo de Dios, pero iba a ser 100% ser humano, hombre. Y le dijo, tu simiente, serpiente, herirá a la descendencia de la mujer, a la semilla de la mujer, en el calcañar. Anunciando la forma de la muerte. Después íbamos a entenderlo todo. Maldito aquel que es colgado en un madero. Toda esa figura. Él se iba a hacer maldición a causa de nuestra maldición. Pero ese golpe que la serpiente le iba a dar, no iba a funcionar como funcionó sobre Adán y sobre Eva. Porque la muerte no lo iba a poder retener. Y en esa autoridad, él le decía, anunciando la figura del Mesías. Pero la simiente de la mujer, te herirá a ti, serpiente, en la cabeza. Y Dios después fue desarrollando todo eso que iniciaba allá. Qué gloriosa, qué gloriosa revelación que fue pasando de generaciones a generaciones. A medida que las escrituras iban apareciendo, el Señor eligió al pueblo de Israel, descendiente de Abraham. Ah, ustedes saben, el pueblo hebreo, una lengua, verdad, que es milenaria. Una lengua que por mucho tiempo dejó de ser hablada. Y en este tiempo, en los tiempos del cumplimiento de las profecías del Señor, lo digo con toda la alegría de mi corazón y con el temor del Señor también. Porque tratamos de mantenernos fiel mientras Él sigue fiel a su palabra. Ahí está Israel. Y ya es un idioma que se volvió a hablar. El idioma hebreo. Nunca antes ha acontecido con ningún otro idioma en la historia de la humanidad. No es un detalle menor. Fiel es simplemente confiable. Simplemente. Si voy a decir, esta persona es fiel, está diciendo es confiable. ¿Qué quiere decir confiable? Firme, constante. ¿En qué? En sus compromisos. En sus afectos. En las cuestiones que Él dijo, me voy a relacionar. En sus afectos. En sus ideas. Esa es una persona fiel, confiable, firme, constante. ¿Qué es lo que tiene mayor potencial? Te pregunto. Mayor potencial en relación a generar confianza en la vida del ser humano. Una sola palabra. ¿Verdad? Cuando hay verdad. Cuando la gente es sincera. Se genera un vínculo de confianza inquebrantable. La verdad tiene vínculo directo con la fidelidad. ¿Por qué? Porque Jesús dijo en Juan 14, 6. Él dijo, yo soy la verdad. La fidelidad es un atributo que no puede ser corroborado a primera impresión. Yo soy la verdad. Yo soy el camino. La vida soy. Nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Qué pasó? ¿Pudieron? ¿De buenas a primeras? No. En el capítulo 6 de Juan ustedes van a ver donde él se describe también diciendo yo soy. Es muy interesante estudiar los yo soy. Ya se ha predicado, pero los yo soy que Jesús habla en el Evangelio de Juan. El pan de vida, el que no come mi carne. Él comienza a decir y bebe mi sangre. No tiene vida. Era durísima la palabra. Él les explicaba, las palabras que le estoy hablando son espíritu, son verdad. Y mucha gente dejó de andar con él. Porque la fidelidad no puede ser una impresión que se tenga de buenas a primeras. No es como alguien que llega así de repente musculoso y que genera una confianza de fuerza. No es como la belleza. La fidelidad solo se puede constatar a través de la experiencia de vida. Fíjense que los discípulos del Señor iban creyendo, iban progresando en la revelación que ya estaba delante de sus ojos. Pero se tenía que desarrollar todo lo que estaba delante de sus ojos desarrollándose, valga la redundancia, en las líneas de la Biblia, para que sea confiable, para que podamos decir verdaderamente Dios ha sido fiel y su palabra es verdad. ¿Estamos ahí hermanos? Fiel es. ¿Cómo? ¿A qué me refiero? Experiencias de vida. ¿Cómo se es fiel? ¿Qué te viene a la cabeza? Lo primero cuando hablamos de infidelidad parece que es la infidelidad conyugal. Y decimos fiel es alguien que no incurre en esos pecados, ¿verdad? Sino que se mantiene marido de una mujer, como pide para nuestra bendición la Biblia. Pero no solamente es cómo, sino también cuándo, recuerdan, en las buenas y en las malas, ¿quiénes están casados? ¿Y también dónde, hasta dónde, hasta dónde, siempre, hasta la muerte. No es fácil, porque estamos caídos y el Señor nos enseñó, por medio de su palabra, a depender de Él. ¿Cómo? Desde lo profundo de nuestro corazón. Trayendo la interpretación correcta de la Biblia. Hablando directamente como si, porque es así, como si la Biblia se hubiese hecho hombre ahí. Sí, así mismo. Él dijo, gente, se les fue dicho. El que se junta con una mujer que no es su esposa adultera. Y la Biblia se había hecho hombre, la palabra de Dios. Mas yo os digo, el que en su corazón mira a una mujer codiciándola. Tiene que entender que el potencial del adulterio está ahí. ¿Por qué lo habló de esa manera? Para que dependamos de Él, porque todos somos tentados. Y las codicias, los pleitos, las guerras, todos vienen de nuestras pasiones. Y están ahí. Cuando nos entregamos a Cristo, te pregunto, o a mí no más me pasó. ¿Terminó todo eso? No. Solamente, ¿qué pasó? Te liberaste de todo eso. Para no vivir en una esclavitud, en una práctica de ese error. Pero el padre de mentiras está siempre ahí tentando. La fidelidad de Dios es como Él lo dice. Cuando Él lo dice y donde Él lo dice. Y vamos a desarrollar un poco más de eso. Tu palabra es verdad. La palabra de Dios es la que genera la confianza en la firmeza y constancia de Dios. Es imposible que entendamos cómo es Dios fiel, cuándo Dios está siendo fiel y en qué circunstancias, dónde, en qué lugares, Dios continúa siendo fiel. Es imposible que lo podamos entender. Y si no lo podemos entender, es imposible que lo podamos vivir si no lo hacemos acercándonos a Dios por medio de la Biblia. Esta experiencia de tener confianza en la firmeza y la constancia de Dios es en base, y atiendan bien lo que les voy a decir, a lo que Dios promete bendecir. Estamos hablando de una experiencia que se da en relación a que Dios está siendo fiel. ¿Cómo se desarrolla esa experiencia en nuestra vida, en nuestro corazón? Se desarrolla viendo cuando Dios promete bendecir tal cosa y lo experimentamos. Pero también podemos entender la fidelidad de Dios cuando vemos que lo que Dios promete castigar también se sucede. La Biblia dice, haz esto y vivirás, haz esto otro y morirás. Dios así se sirve del dolor de las experiencias a causa de las consecuencias de nuestros pecados. ¿Para qué? Para dejarnos sensibles. ¿A qué? A la promesa de un Salvador. El que dice que no tiene pecado se miente a sí mismo. Y en esa condición de su corazón, engañado, hace a Dios mentiroso. Porque todos hemos pecado. Entonces Dios se sirve de estas condiciones en las cuales la humanidad se encuentra. Y la Carta a los Corintios dice, cuando nosotros en esa sensibilidad del dolor propio de nuestros errores, nos dejamos acercar a Dios por medio de lo que su palabra dice que Él es, esa tristeza, ese dolor nos lleva al arrepentimiento. Pero cuando nosotros, según lo que dice la Carta a los Corintios, pero si nosotros estamos en las consecuencias propias del error, porque todos nos equivocamos y vamos a llorar, hay tiempo para reír y hay tiempo para llorar. En verdad que es así. No nos acercamos a Dios como Dios dice que tenemos que acercarnos a Él. Esas tristezas se vuelven en muerte. Literalmente dice, llevan a la muerte. Me toca conocer gente que está en el ámbito de la psicología, cristianos, profesionales cristianos. Ustedes no se van a imaginar, hermanos, cuántos adolescentes, chicas, señoritas, están con intentos de suicidio, están confundidos en su identidad, están en el dolor. Y sus padres en la desesperación quieren salvarlos, nadie quiere perderlos. Pero como no conocen al Dios fiel, recurren a cualquier cosa. Por eso es importante que te sepas agarrar de la fidelidad de Dios, para que no le presentes una falsa expectativa a la gente. Promesas de un fiel salvador. ¿Qué estamos diciendo? Perdón de pecados. ¿Qué estamos diciendo? Amor profetizado. ¿Qué estamos diciendo? Justicia que se debe de consumar. ¿Qué estamos diciendo? Lo que Génesis 3.15 ya había anunciado. Ella, la simiente de la mujer, herirá a la serpiente en la cabeza. Yo voy a cumplir mi rescate, dice el Señor. Por eso estamos reunidos aquí. El Señor sigue cumpliendo su rescate, como lo hizo con Abel, aunque le tocó morir, asesinado por su hermano. Pero él es contado como el primer profeta de las Sagradas Escrituras. Que el Mesías habría de ser llamado Cordero. ¿Por qué? Porque cuando Dios cubre la desnudez de Adán y Eva, dice la piel de un animal. Pero el sacrificio que Dios acepta es el sacrificio de Abel. Y era un Cordero. Y la verdad comienza a avanzar sobre el entendimiento de la humanidad. Aunque nos toque morir. Decirle a un Cordero que está a tu lado. No, Augusto, pero qué paz da esto. Aunque te toque morir, decirle. Dios es fiel. Pensá en Jesús, decirle. Él murió por vos. Y la gente decía, ¿Dónde está su Dios que lo salve? A muchos ayudó y no puede ayudarse a sí mismo. Dios sigue siendo fiel. En medio del dolor y las circunstancias, Dios sigue siendo fiel. Juan 3, 36, dice. El que cree en el Hijo tiene la vida eterna. El que rehúsa creer. Decí conmigo. Responsabilidad humana. El que rehúsa creer. No verá la vida. Sino que la ira de Dios está sobre él. El que tiene al Hijo tiene. ¿Qué dice la Biblia? El que tiene al Hijo tiene. Hermanos, ¿están ahí? El que tiene al Hijo tiene. ¿Quién cree en Jesús? ¿Sabes qué tenés? ¿Qué tenés? Tenés la vida. Vida eterna. No tengas temor a la muerte. Es una etapa que va a llegar. No podemos vivir esclavizados de algo que no podemos escapar. Tenemos que vivir en la fidelidad de Dios. Entendiendo las etapas. Las preciosas etapas de la vida. Porque yo ya tengo 45. Ya no me voy a comportar como un chiquilín de 18. Ya pasó. Voy a ser ridículo. Soy un hombre. Si Dios permite, tal vez, de aquí a poco, puedo llegar a ser abuelo. Pero para llegar uno a ser abuelo, ¿qué tuvo que ser primero? Papá. ¿Y por qué los papás y las mamás castigan? Le pregunté a mi hija antes de venir hoy. No le quiero poner a mi morocha preciosa. ¿Por qué lo hacen? ¿Y por qué no tienen otra cosa que hacer? Así me respondió. Le veía a la mamá ahí, ¿verdad? Por supuesto que con la inmadurez propia de la edad. Otros dicen porque no me entienden. En otras palabras, porque están equivocados. Otros se hacen del chavo del ocho, ¿verdad? Porque no me tienen paciencia. Pero si vamos a ser bíblicos, vamos a leer por qué los padres castigan. Vamos a irnos a la palabra de Dios para que sujetes tu corazón a la fidelidad de Dios. Dice Hebreos capítulo 12, voy a leer desde el versículo 5, desde la mitad del 5 dice, Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes, no te desanimes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama, ¿qué dice de su palabra? Disciplina. Yo por ahí escuché y gente que se dice ser predicador del Evangelio, de algunas religiones, dice que Dios no castiga. No sé cómo van a interpretar estos versículos tan claros, tan contextualizados con la realidad del ser humano, para que podamos entender que sí castiga. Y fíjense lo que continúa diciendo, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama, decí conmigo, amor igual a disciplina. Porque confundimos el amor con una sobreprotección, donde no les enseñamos los límites, límites que los van a proteger, de que después la policía les trace esos límites con los barrotes de una prisión. Tampoco, entre paréntesis, es una venganza ni una guerra. Nosotros no somos los enemigos de nuestros hijos. Castigar con enojo es violencia. Y está peinado por la ley. Y está bien. Pero la Biblia dice, y yo sujeto mi alma, mi entendimiento, mis decisiones, al Dios fiel. Que ama, pero hace justicia. Y ese perdón se encuentra en Jesús, amor y justo, para que seamos justificados. No quedó impune tu castigo de condenación eterna. Jesús lo atrapó en su cuerpo sin mancha y lo llevó al sepulcro. Y para que tengas confianza de que no hay condenación, los que lo vieron resucitado dijeron, lo vimos, ¿cómo vamos a decir otra cosa? Y el temor se disipó. Y Pablo decía, ¿dónde está muerte tu aguijón, sepulcro? ¿Dónde está tu victoria? Y lo confesaron resucitado hasta la muerte misma de ellos, porque sabían que la muerte fue sorbida. ¿Dónde está? este Dios, que es fiel, que ha cumplido la promesa desde el Génesis anunciado, dice, que el que ama disciplina y este amor disciplinario puede ser aún con azotes, si en verdad somos hijos. No pensemos cuando vienen las consecuencias de la vida, Dios no me ama, Dios no me quiere. Hermanos, te estás llamando. El tema es, ¿tenés corazón de hijo? Ahora, si te viene y te pega el vecino a tu hijo, voy a decir, loco, salga de acá, llamá a la policía. Pero cuando papá y mamá le paran el carro al hijo, ¿qué hay? Hay expresión de amor, hay arrepentimiento. Muchas veces, lloramos juntos. Nos hace cercanos, porque continúa diciendo la Biblia, porque si se los deja sin disciplina y me encanta, y le mostré a Rebeca, ¿qué dice aquí? ¿De las cual? ¿Qué dice ahí en la Biblia? ¿Algunos han participado, dice? ¿Qué dice la Biblia? ¿Alguien abrió su Biblia en Hebreo 12? ¿De la cual? Todos, 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 por cuanto todos, han pecado, todos somos disciplinados, porque si se nos deja sin esta disciplina, que solamente corresponde a los hijos, Dios no nos está tratando como hijos, sino que nos deja más bien en un extravío de nuestra alma, como si fuésemos abandonados, y la palabra que utiliza Reina Valera fuerte, dice bastardos. Fíjense lo que continúa diciendo aquí la palabra de Dios. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban, estoy en el versículo 9, y los venerábamos, los respetábamos. Yo veo gente que hasta elogia de repente así el garrote ese que legalmente, hermano, cuando eso no había psicólogo, ¿verdad? ¿Vos te iba al psicólogo? 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 Porque vos estabas medio loco ya. Ahora es los más normas del mundo. Si no te vas al psicólogo, sí que esa gente no está bien porque no se van al psicólogo. Así ahora, y ligamos, papá, y la gente, le agradezco a mi mamá que me hizo sangrar mis piernas y miran ahora la generación de cristal. No estoy diciendo que esté bien eso, hermano. Ustedes me entienden. No hace falta hacer sangrar. Lo que es necesario es marcar en el corazón diciendo esta desobediencia trae consecuencias y es dolor. Yo quiero tu bien porque te amo, te disciplino, porque sos mi hijo, mi hija. Los venerábamos. Eso es lo que dice la palabra. Parece que ayer estaba escrita, o está escrita. ¿Por qué no obedeceremos, dice, mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero este, refiriéndose a Dios, para lo que nos es provechoso, decí conmigo, provechoso, para que participemos de su presencia, de sus planes, de su santidad. Amén, hermanos. Es verdad que ninguna disciplina al presente, en el momento, parece causa de gozo, ¿verdad? Porque te entristece. Pero después, ¿qué hace la disciplina? Da fruto apacible de justicia. Nos vuelve gente con criterio. La gente no tiene criterio. No ha sido disciplinada. No respeta a la autoridad. Falta disciplina. Falta disciplina. Digo bien, falta un orden. Algunas veces por nuestras fallas nosotros dejamos de poner porque nos sentimos tan sin autoridad. ¿Por qué? Porque no corremos al Dios fiel. Imagínense si yo me tomaba de todo lo horrendo que fui en el tiempo de mi juventud y créanme que cuando utilizo la palabra horrendo me estoy quedando pero muy, pero muy corto, gente. Si yo miro en ese hombre ¿cómo yo le voy a tocar a estas princesas? Mi hija parece en pimpollo. No sé si yo nomás porque soy su papá pero son una belleza así tan, tan frágil para veces. Bueno, hasta que abren la boca, una que abren la boca te revientan también, igualita que la mamá. Pero son unas florecitas así preciosas pero tienen naturaleza caída. ¿Lo entendí por mi experiencia? La gracia de Dios se me manifestó y entendí que si voy a ser un padre conforme al corazón del Padre Eterno que nos quiere dar frutos apacibles de justicia hermanos le tengo que parar el carro. Eso es ser fiel a nuestra casa. Hay gente que le está destruyendo en el amor a sus hijos. Le está destruyendo, le están destruyendo en el amor. si discuten eso ahí con los padres delante de los hijos hacen lo que quieren, les manipulan, si no consigue acá consigue acá. No es la culpa de ellos, están caídos, la Biblia dice la necedad está ligada a su corazón. pero nosotros somos los que tenemos que entrar bajo la autoridad del Dios fiel y dejarnos que nos escudriñe el corazón y reconocer lo que tenemos que ser corregidos para que bajo su autoridad podamos impartir autoridad y no entrar en desesperación, hablar cosas que no convienen en nuestra inseguridad, lo volvemos más inseguro, lo volvemos más rebelde y más incrédulo al Dios santo, fiel, eternamente fiel y justo. Tenemos que aprender a confiar en nuestro Dios que no varía, que permanece por encima de todas las circunstancias y circunstancias dolorosas que se puedan dar. La corrección es parte de la fidelidad de Dios. Muchas veces nos equivocamos cuando pensamos que la fidelidad de Dios es solo cuando las cosas no van bien, cuando prosperamos, cuando estamos sanos. Por amor al cielo, ustedes piensan que Dios olvidó de su siervo Emilio Abreu, no se olvidó, Él trató así la situación, Él ha sido fiel. Eliseo murió de una enfermedad y aún después de muerto, el único que habla su cuerpo muerto da testimonio. Un cadáver cayó sobre los huesos de Eliseo y resucitó y fue una persona que murió de una enfermedad. Dios es fiel por encima de las circunstancias. ¿Dios acaso es fiel solamente cuando todo el mundo te quiere? Los hermanos de Jesús acompañados por su madre María fueron a traerlo porque ellos creían que salió de sí. Dios no dejó de ser fiel. Salmos 34, vayan por favor ahí conmigo, es un Salmo hermoso, yo te recomiendo así que tengas Salmos, que leas en los momentos donde tenemos dudas de la fidelidad de Dios. Él está por encima de cualquier situación, Él es inmensamente infinito para poder suplir tu necesidad. Voy a decir tres palabras así que de repente vos pensás así y no tiene nada que ver. Por ejemplo, dije próspero, cuando no estamos en prosperidad nos angustiamos, cuando no estamos sanos nos quebrantamos, ¿verdad? Estamos quebrados, lloramos, comenzamos a meditar si es que no vamos a ir, como el rey Ezequías que humilló su rostro. Cuando el profeta Elías le anunciaba que tenía que ordenar su casa porque iba a partir, cuando no estamos bien con la gente nos afligimos. Si hay una cosa que desgasta, desgasta es cuando nos peleamos conyugalmente. Y hay un pasito nomás, pero un pasito nomás tan sencillo que al mismo tiempo por el orgullo es un abismo perdóname, desapareció el abismo, pero no podemos decir porque no confiamos en el Dios fiel que cubrió nuestra desnudez con la sangre de Jesús como lo anunció fielmente en el Génesis. dice el Salmo 34 versículo 17 claman los justos, nosotros estamos justificados por el único justo para interpretarlo correctamente y dice conmigo oye, oye el Señor aleluya y que hace los libra de todas sus angustias. no hay persona más pobre en esta vida más desnudo y desventurado que el que confía en sus riquezas. Continúa diciendo la Biblia ciertamente está el Señor perdón cercano primero dijimos oye ahora decimos Él es cercano cercano está el Señor para con los quebrantados de corazón los momentos de enfermedad hermano créeme como tal vez hacía tiempos tal vez décadas no se salvaba la gente así se han salvado en el tiempo del COVID créeme Dios está siendo fiel nos da gusto por supuesto continúa diciendo y salva a los contritos de espíritu muchas son las aflicciones del justo porque estamos justificados hermanos por la sangre de Jesús muchas son las aflicciones de los que creen en Jesús pero de todas ellas les liberará o les librará será fiel el Señor Él es el que nos guarda eso es lo que dice la carta a los romanos capítulo 8 donde podemos entender que por medio de este amor del Dios fiel dice que somos más que vencedores en el versículo 37 el 38 dice estamos seguros que ni la muerte ni la vida ni ángeles ni principados un mundo espiritual las potestades nada de lo que está sucediendo hoy nada de lo que pueda suceder adelante ni lo porvenir ni lo alto ni lo profundo cosas que ni siquiera podemos entender ni dimensionar no hay cosa creada que te puedan separar del fiel amor de Dios que es en Cristo Jesús tenés que confiar en eso Dios no es hombre para mentir y me refiero a una condición caída del ser humano se hizo hombre para libertarnos de la mentira y comprender que Él es fiel que está por encima de esas circunstancias que siempre se dieron nada nuevo está pasando todo lo que sucede debajo del sol ya ha acontecido como dijimos la otra vez en una en una boda cambiaron los personajes nomás ¿quién es novelero acá? confíese su pecado alguien vio allá en el fondo ¿viste topacio? y después vino ¿de topacio qué vino? esmeralda la misma trama era cambió el color del ojo nomás ¿verdad? que la pobre se guita y ustedes saben tampoco le estoy invitando que no vean novela entre paréntesis ¿verdad? sepan entender nada nuevo hay debajo del sol Dios es fiel y en Cristo nosotros estamos seguros tenemos que permanecer confiando en el Señor segunda carta Timoteo versículo 2 perdón capítulo 2 versículo 13 dice si somos infieles ¿qué está diciendo? somos hombres está diciendo se infiel libertad para pecar no está diciendo eso le dan todo el contexto está diciendo que Dios a pesar de nosotros Él permanece fiel ¿por qué? porque su naturaleza es ser fiel Él no puede negarse a sí mismo Él es confiable Él es constante Él es incondicional el que tiene al Hijo crees en Jesús tenés la vida pero también pero también tenemos que ser consecuentes con toda la revelación bíblica con todo el consejo de nuestro buen Padre que no tiene problema de disciplinarnos que sin lugar a dudas tenemos una participación en relación a las promesas que el pacto nos da esta se hace en realidad por medio de la prueba ¿de qué crees? de tu fe tomando los manuscritos antiguos se pudiera decir de tu fidelidad de ahí procede la palabra fe de fiel de fidelidad de confianza un pacto tiene promesas pero también tiene obligaciones Juan 14 23 lo voy a describir en este versículo es profundamente glorioso pero ya no hay tiempo dice Juan 14 23 el Señor el que me ama mi palabra guardará obediencia recuerdan cuando dice Éxodo 29 todos los que todos los que me temen y guardan mis preceptos dice el Señor su palabra sus leyes yo los bendeciré hasta mil generaciones no podemos vivir temiendo ay mi hijo no que es lo que tenéis que hacer ser fiel y como sos fiel estamos hablando de la Biblia guardando su palabra ahora que sabes de su palabra eso guarda y que te va a dar experiencia con su fidelidad porque créeme que no es fácil ser fiel conforme a la palabra la fidelidad del mundo es si me da algo a cambio ahí hay alianzas pero recuerden son como barro y hierro el día que tu interés se vea comprometido pero eso no es según el carácter divino el cual mora en vos por el Espíritu Santo tenés la mente de Cristo el carácter divino es yo permanezco fiel a pesar de las circunstancias yo no puedo negar lo que soy en Jesús tenemos la mente de Cristo somos participantes de la naturaleza divina las cosas viejas ya pasaron y todas son hechas nuevas y mi padre le amará y vendremos a él aleluya alguien me puede decir aleluya saben que dice el Señor haremos morada saben que dice el Señor comprende pico que dice el Señor ahí está dentro tuyo templo del Altísimo ahí Dios está dentro tuyo no digas no puedo ser fiel reprende esa voz de incredulidad no sujetes tu labio a la desgracia el sepulcro está vacío si él fue fiel cumplió lo que anunció que la herida iba a ser en el calcañar que se levantaría el tercer día anunciando que iba a dar la señal de Jonás él lo cumplió ahora tu parte es vivir la gloria de lo que él ganó para vos él ha sido fiel ¿cómo lo vivís? siendo fiel si el cristianismo te aburre volvete fiel no hay otra forma ¿quién va a poder tener una vida infiel con Dios morando dentro suyo a no ser si agarra mentira en su corazón y saben cómo agarramos mentira en nuestro corazón de una manera muy sutil cuando comenzamos a elevar nuestra alma a cosas que no sirven para nada ¿recuerdan el Salmo 1? bienaventurado el varón que no elevó su corazón a cosas vanas Mateo 24 35 el cielo y la tierra pasarán pero mis palabras no pasarán la fidelidad de Dios la fidelidad la confiabilidad de su palabra hermanos es para siempre ella tiene el poder para darnos bien repito conocerán la verdad y la verdad lo hará tiene la capacidad de darnos bien es el Espíritu Santo Jesús dijo las palabras que les he hablado son Espíritu cuando vuelves en la Biblia es el Espíritu Santo de Dios 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 mismo es el que te está hablando ¿qué te estoy queriendo decir? vas a sacar la mejor versión de tu historia Pablo dijo yo puedo comenzar a jactarme puedo decir hice esto lo otro aquello y le voy a comenzar a decir y comenzó a sacar su currículum pero saben que Él dijo Él se fue al Génesis pero no yo no yo sino el Dios fiel la gracia de Dios en mí se cumplió simplemente se cumplió se nota por mi vida su gracia Él hizo de mí lo que soy Él me capacitó para correr de la forma como lo estoy haciendo en desnudez en persecución espada vean todo ese capítulo 8 de Romanos que hace rato estábamos mirando no fue fácil para Él yo te pido por favor entre paréntesis que agradezcan lo que estamos viviendo todavía aquí en Paraguay si sube el combustible muchas cosas que no nos gustan hermanos créeme que hay casi un millón de personas que están saliendo de su país ustedes saben de Ucrania huyendo de la guerra esto puede cambiar en cualquier momento hermanos no estoy diciendo ay asústate Dios no nos dio espíritu de temor nos dio espíritu de poder de amor y de dominio propio pero están a punto de incluirle a Ucrania en la Unión Europea casi casi es una declaración de guerra tenemos que entender que Dios está siendo fiel cielo y tierra pasarán más su palabra no pasará toda esta cuestión que pasó con no le estoy enviando nadie al infierno no soy el juez de la causa no tengo las evidencias sobre la mesa yo lo único que te voy a decir o sos cristiano noelo o pastor y fiel una persona de fe o sos corrupto practicante del pecado hay gente que va a decir que es pero se tiene que notar que no es y está bien que pase pero cuando hablen mal de nosotros mintiendo bienaventurados sois porque así trataron a los profetas antes de ustedes los portadores de la palabra los confiables de la tierra grande es vuestro galardón dijo el Señor no temáis grande es vuestro galardón también la palabra de Dios la fidelidad del Señor por medio de la revelación bíblica tiene la capacidad para eliminar el mal de nosotros sacar sacar el pecado de nuestro corazón ojo eso no quiere decir salir del mundo Jesús Jesús dijo cuando oraba en el capítulo 17 de Juan versículo 15 Él dice al Padre no ruego que que lo quites del mundo sino que los guardes del mal para que esta fidelidad de Dios sea posible de ser ejecutada en nuestras vidas es necesario que Él nos comunique su atributo o sus atributos que les quiero decir Dios dice que Él es omnisciente Él es omnipresente les invito que participen de la escuela bíblica por favor porque acá lo exponemos como pastor para traer consejo al corazón para alentarlos exhortar si es necesario para edificarnos en lo que es nuestro caminar de fe pero para hacer doctrina hay que hacer la escuela bíblica y en la doctrina nosotros hablamos de los atributos de Dios más profundamente pero lo tengo que decir omnisciente omnipresente eterno todopoderoso solamente número 4 y fíjense hermanos este este atributo omnisciente baje y se vea Él sabe todas las cosas para los infieles esa es una desgracia para nosotros lo que hemos sido justificado una bienaventuranza porque Él sabe nuestra necesidad o acaso nos dice antes que la palabra esté en tu boca de tu clamor yo las conozco todas pero Él quiere que pidamos ¿por qué? porque quiere generar una relación una experiencia una experiencia en su fidelidad para que podamos crecer en la fe Él no sabía que Pedro lo habría de negar lo sabía Pedro era el que debía aprender que Él lo sabe todo que Él es el que fortalece que Él es el que afirma que Él es el que confirma y que solamente Él es digno de toda la gloria omnisciente Él nunca perdón omnipresente Él nunca va a estar tan lejos para que su mano fiel no pueda estar en favor tuyo eterno es siempre el mismo te fuiste hijo volvés hijo el tema es volver a la fidelidad todopoderoso esto es fundamental porque si Él no fuese todopoderoso como Él podría ser siempre fiel porque en verdad que es difícil algunas veces nosotros queremos sabemos lo que se conviene hacer pero no podemos porque entramos en la ira por eso la Biblia dice en la ira del hombre no obra la justicia de Dios y obramos infielmente herimos a la gente que amamos Él es todopoderoso y su poder es en favor tuyo para que entiendas que Él te amó desde antes de la fundación del mundo el cordero que iba a ser sacrificado es un misterio lo que te digo pero la Biblia lo narra ya sabía que te iba a rescatar Él es fiel terminamos pueden pasar por favor para cantar una canción al Señor dice el Salmo 91 el versículo 1 bueno es alabarte oh Señor y cantar salmos a tu nombre oh Altísimo versículo 2 del Salmo 91 anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad decir conmigo tu fidelidad cada noche en medio de la noche en medio de las dificultades vamos a ver su fidelidad por eso cuando vamos a casarnos el ministro le pide al novio y a la novia que prometan que van a mantenerse fieles el uno al otro hasta la muerte en las buenas y en la noche en las malas en la salud y en las noches en la enfermedad en la abundancia y en la pobreza en la noche Él es así lo fue lo es y lo seguirá siendo ese es tu Dios no lo limites nosotros reaccionamos mal porque estamos caídos no lo limites a tus criterios y a tus reacciones porque al hacer eso estás limitando lo que puedes llegar a ser en la manifestación de la fidelidad de Dios que ya mora en ti nos ponemos en pie damos gracias al Señor por su palabra es un desafío es un anhelo poder vivir conforme a Jesús Señor aquí estamos humillados delante tuyo yo quiero preguntar si hay alguien que vino por primera vez y sabe que ha tenido una vida de infidelidad al Señor ahora te llamo en el nombre de Jesús a que te entregues a Él y ahí de tu lugar nomás levanta tu mano y decir yo soy esa persona si es que hubiera alguna aquí hoy es entre Él y vos nadie más amén 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 ahí hay otro hombre esto es entre Él y vos esto no termina aquí en este salón si ese levantar de tu mano fue genuino esto es para toda la vida no solamente la vida presente terrenal toda la eternidad apelo al Espíritu Santo porque es algo que no puedo explicar con mis términos ni si lo rebuscase simplemente podemos decir vida eterna hay alguien más que diga yo he sido infiel y hoy quiero deponer mi infidelidad delante del Señor estamos entonces a esos dos varones que están ahí les invito a que digan ahí en su corazón cierran sus ojos por favor no quiero que me miren yo soy una simple herramienta del Señor créanme que cuando se cierren nuestros ojos aquí en la tierra y se abra ahí en la eternidad no me van a ver a mí van a verlo a Él porque está establecido que el hombre muera una vez y después de esto el juicio y yo no soy el juez de las almas y cuando pasen el juicio porque están cubiertos por la sangre de Cristo lavados sus vestidos en su sacrificio ahí sí tengo la fe que nos podamos encontrar entonces díganle a ustedes dos varones Señor Jesús hoy reconozco mi pecado delante de Ti y entiendo que mi culpa la pagaste en la cruz yo te pido perdón te pongo mi rebeldía renuncio a la mentira díganlo con el entendimiento pero haciendo propias estas palabras renuncio a la mentira a Satanás a sus obras renuncio y abro mi corazón para que me llenes de Tu Espíritu te recibo Señor sea mi nombre escrito dile escribe mi nombre en el libro de la vida te lo pido Padre en el nombre de Jesús Amén oramos ahora como iglesia bendiciendo la vida de este varón y de todos los que estamos aquí si hay alguien que tuvo vergüenza y sabe que tenía que haber levantado su mano yo te pido Señor que entienda que eres Dios de gracia y a pesar de la infidelidad de ellos Tú permaneces fiel Tú no puedes negarte a Ti mismo eres un Dios de amor te cantamos Señor Espíritu Santo ministranos en medio de la alabanza de Tu pueblo hazlo para Tu gloria tu fidelidad dile es grande es grande aleluya tu fidelidad incomparable nadie es como Tú nadie es como Tú bendito Dios grande es Tu fidelidad levantamos nuestros corazones delante de Ti Señor y Tu fidelidad es grande es grande es grande tu fidelidad tu fidelidad incomparable nadie es como Tú bendito Dios grande es tu fidelidad con todo el corazón con todo el corazón tu fidelidad es grande tu fidelidad incomparable no hay nadie nadie es como Tú bendito Dios grande es Tu fidelidad grande es Tu fidelidad para siempre para siempre Dios grande es Tu fidelidad hermanos aquí hay hombres y mujeres que anhelan servirle a Dios en sus corazones hay personas aquí que se presentan en oración y quiero decirles delante de Dios estamos están subiendo al monte confíen Él está dando direccionamiento le va a dar órdenes para que ustedes las obedezcan la van a discernir porque no les va a hablar algo que esté en contra de su palabra Él no es Dios de confusión la van a entender y Él les fortalecerá para que puedan responder afirmativamente el Señor les está vistiendo de piedras preciosas son la obediencia en el día que todas las cosas van a ser juzgadas por el fuego saldrán aprobados porque confiaron en el único fiel continúen caminando así Él les conoce y ustedes saben que Él les llama por su nombre y ustedes le van a seguir amén oramos Padre para que el poder de la tumba vacía de nuestro Señor se manifieste a través de nosotros no solamente con la obediencia al bautismo cuando nos sumergimos y salimos del agua sino con nuestro caminar del día a día queremos obedecerte con todo lo que somos lo anhelamos hacer de una manera profunda en nuestros corazones para que en verdad tu poder se pueda manifestar a través nuestro también te pedimos esto Señor en favor de nuestros seres queridos decía ahí papá, mamá hijos sí sí lo confía amigos esa persona cercana que tiene afecto para tu corazón lloro por ellos es decir y creo Señor que los vas a levantar permíteme pedir eso que te amen más de lo que yo te amo que te sirvan aún con más fuerza de lo que yo estoy pudiendo hacerlo yo me quiero gozar viéndolos siéndote fiel oh buen Jesús en tu nombre santo Padre hacemos esta oración bendiciendo a tu pueblo a los que están aquí y los que están en casa para tu gloria Padre eterno el que nos sostienes para tu gloria en el nombre de Jesús amén y amén le damos un aplauso al Rey de Reyes a Jesucristo nuestro Señor aleluya nos retiramos en paz gente linda el Señor es fiel amén 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 amén